Buenas tardes muchachas, ¿cómo están? Hola chicas. Yo ando haciendo aquí unos huevitos con jamón. Y yo ando haciendo unas quesadillas. Y Angie ando haciendo unas quesadillas. Porque no quieren comer chiles, ¿cómo ven? Chicas, mira cómo se corta el queso. Con cuidado. Acá Angie anda haciéndose unas quesadillas. Pues como no quiso comer chiles de rellenar. Entonces está haciendo su propia comida. Como que se le antojaron a esa criatura. Como ven, y no había podido grabarles temprano. Porque me puse a hacer varias cosas. A editar el vlog. Porque ya se los estaba subiendo demasiado tarde. Y dije, me voy a poner a hacer eso primero. Antes de cualquier cosa. Y bueno, pues ya me ven aquí. Ahorita ya puse a calentar los chiles de rellenar para comer. Ya llegó José. Me llegan muy temprano. Por eso no me alcanza el día. Ya les digo cómo ven. Y en eso es en lo que ando. Siempre mamá tiene que ser la que cocina. Que trabaja. Le hice la cama mamá ayer. Le hice la cama peque. Luego también hice comer los trastes. Le ayudé a cocinar. Yo creo. ¿Verdad? Ayer anduvo muy, muy este, de muy buena ayudanta y toda la cosa. No sé por qué. No sé por qué. Vea muchacha, mi chilito. Mi chilote. Yo ando sirviendo todas las aguas. Ayer es la de las aguas hoy. José ya está comiendo ahí. Josecito. José cuando come no conoce a la vez. ¿Vean qué rico? Venimos aquí al mall. Angie trae su pelo mojado. Venimos de carrera aquí. Vamos a JCPenney a buscar unos suéteres. Unos suéteres navideños que sean igualitos. Bueno, no exactamente igualitos. Pero son los suéteres. Es la pomada de los chinitos que soban ahí. Están lindos. Dile a tus camaradas. No. Dile a tus camaradas. Mira. Qué bonito. Vean este. Pero que no fuera vestido. Que fuera... Vamos a agarrar a lo mejor los cuatro de Mickey. No, mira chiquito, mira. Es extra small, mira. Oh, ok. 6 a 7. Ese yo creo estaría bien. Es un montón de plato. Es un montón. Mira. Mira lo que compré. Unicrangle House. Y se pueden poner así. Un día agarró unos guantes del unicornio. Y también un gorrito. Oye la música, güey. Oh, eso es cuando te voy a dar la movida del... Y del prize acá. A ver, deténmelo. Agarré bien. Vamos a agarrar un chocolate aquí en Starbucks. Y vean las tazas que venden. El café. Este debería de ser para mí. Muchachos, ya llegamos a la casa. Ya compramos nuestros suéteres navideños. Igualitos los cuatro. Los vamos a usar en el video de decorando nuestro árbol. Quizás cuando estén viendo este vlog. Ya vieron en el otro canal el video. Quizás es en el otro canal o en este. No sé. Ya veremos. Dijo el ciego y nunca dijo. Ay, qué emoción. La princesa trae una flojera barba. Me ando queriendo enfermar. Pero no lo va a lograr la enfermera. No lo va a lograr. Estaba arriba y ya a su... Hola muchachas, buenos días. ¿Cómo están? La saludo aquí tempranito, muchachas. Ando, me levanté bien mala. De la gripa. Y con la garganta seca. Este, pero ya me tomé una pastilla que me trajo mi mamá de México. Unas pastillas. Y espero y me sienta mejor. Ahorita voy a mandar un paquete al correo. Voy a ir. No he tenido tiempo de poner ropa en Poshmark. Y quiero poner bastantes, bastantes cosas. Bastante ropa de Josecito que tengo ahí. Y que pues la verdad ya está canijo. Tener tanta caja ahí. Unas cosas las doné. Otras no. Este. Así es de que voy a mandar un paquete. Y también tengo que poner bastante ropa que tengo ahí. Ay, que no pongo nada. Tengo bastantes vestidos. Ropa de fiestas y todo eso que quiero vender. Pero me falta tiempo para sacar las fotos. Ay, voy a comprar más tape. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ay, ya no tiene este. A ver este. Híjole, necesito comprar más tape. Les digo que voy a poner un paquetito. A ver si me da tiempo. La semana que viene los niños van a estar de vacaciones por Thanksgiving. Y pues yo creo que nos la vamos a pasar aquí en la casa, muchachas. Nos la vamos a pasar en la casa con los niños. Este año no vamos a salir fuera. No queremos salir fuera, la verdad. Siempre, cada año, nosotros salimos a visitar a la familia fuera. Y la verdad, este año no queremos. Queremos pasarla en la casa. Siempre hay bastante tráfico. Y nosotros siempre andamos en Navidad con la familia. Y siempre vamos bien lejos. Pero este año no. Este año lo queremos pasar aquí. Los niños quieren pasar Navidad aquí. Y Thanksgiving no quieren como que salir fuera. Quieren levantarse un día en Navidad. Porque casi siempre Navidad y en Thanksgiving. Bueno, antes iba a Las Vegas con mi hermana en Thanksgiving. Pero luego ellos pues tienen sus planes con la familia de mi cuñado. Y este... Y la familia de mi esposo. Pues siempre íbamos a Los Ángeles en Thanksgiving, Navidad. Pero este año no queremos ir a ningún lado. Queremos pasarla aquí. Pero a ver qué. Uno pone y Dios dispone. Ya veremos a la mera hora. Y déjenme hacer la cartita. La tarjetita. Muchachas, ya no les había grabado. Ando bien mala de la gripa. Ando acomodando las cosas para... Para decorar el arbolito de Navidad. Lo vamos a hacer aquí con los niños. Ya estoy acomodando las cosas ahí. Y pues lo voy a grabar para el otro canal. Para el canal de belleza. Pero a ver cómo voy a grabar con estas lagrimitas. Este arbolito lo voy a poner en mi cuarto de maquillaje. En mi cuarto de maquillaje voy a arreglar ahí también. Pero hoy no. Porque la verdad... Estaba. Pero... Pues no puedo dejarla sin... Sin video. Aparte, pues... Están esperando. Muchas de ustedes a que decoren el arbolito. Miren la prensa. Ya quité las sillitas de ahí. Dejen prendo la tele para que se... Escuche aquí ruido. Mira la leña. Mira, prensa. Mira, prensa. De verdad, si ruido, ¿verdad, mamá? Ella le da miedo porque ella piensa que es este... Mira, hazte para acá. Mira, prensa. Mami, correle. Mami, déjame, vengate con su marre. Corra. Hazte para atrás. Guau. Es ok, mamá. Es ok, es ok. Es ok. Qué bueno sirve, de verdad. Verdad. All right, bye. Mira. Más lumbre. Mami, correle. Mami, correle. Mami, correle. Mami, correle. Mami, correle. Bueno, vamos a armar el árbol. Aquí está toda la decoración que vamos a utilizar. Y este es el C. Es el que les estoy diciendo. Este va abajo. Este va en medio y el otro va mero arriba. Entonces, ¿por qué sería B, C, A? Aquí no va. Yo digo que ese va arriba. En medio. Sí. Este abajo porque, mira, está más alto para que el árbol quede más alto por los regalos. A ver. No da. Ya estoy seguro. Se me hace bien bonito y está mejor que comprar uno natural. Sí, está bien. Traje las varitas de olor. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Es la pinza. Bueno, ese es el arbolito. Mira. Muy bonito. Alguien acomode conforme a su altura. Tú en medio, Peque. Y mamá en medio. Y Tatis abajo. Tú busca los lugares de los zaparritos. Tú. Lo más alto que alcanzas. Mamá en medio. Y Tatis abajo. A ver. Toma. Toma. Toma, Tati. Toma, Tati. Toma. Toma, Tati. Toma. Toma, Tati. No, mira. Del lado grande tienes que dejarlo para arriba. Del lado chiquito lo apachurras así para que no se salga. Toma. 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 Katy, lo estás poniendo al revés, mira, es con el gancho panzón para arriba. Au, con el gancho panzón para arriba. Toma, toma. ¿Quieres hacer primero? ¿Lo de panzón primero? A ver, la escritura ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? Mami, es un regalo ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¡Vicky! Mami, Vicky es a esta persona ¡Légala! ¡Légala! ¡Ay, ella regaló el trago santa! ¡Yo la quiero! ¡No, yo la quiero! ¡Gran! ¡Voy, cita! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oops! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¿Qué nos daba vuelta? Sí ¡Dame! ¡Ay! ¡Ay! ¡No le alcanzo! ¡Ay! 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 ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Santa! ¡Guau! ¡Aquí andamos haciendo chocolatito! ¡Mmm! ¡De abuelita! ¡Hizo el pan! ¡Mmm! 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 ¡Va de arriba! ¡Eso de arriba hasta! ¡Eso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Así tiene que hacerle su mismo! ¡Mira! ¡Te enseño! ¡Deténme en la cámara! ¡Fíjate bien cómo! ¡Lop! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!